¿Cómo ha sido la adaptación al equipo? ¿Cuánto ha cambiado, Orediano, del que dejaste ahora para regresar al cuadro? ¿Se ha cambiado mucho el sistema? Bueno, técnico obviamente ha cambiado, así que es muy bueno que por ahí tiene que ser un poco la adaptación que has tenido que realizar. Sí, no, pero ha sido bastante fácil, me han facilitado las cosas por mismo porque con la mayoría de los jugadores, si bien ha pasado un tiempo y han pasado entrenadores, el grupo se ha mantenido, la mayoría, entonces eso habla de que el que ha llegado en este momento para este torneo se va a hacer toda la misma cosa para la adaptación. Entonces, hasta ahora hemos trabajado bien y pensando en lo que tenemos por detrás, que es el torneo profesional y obviamente el torneo, la que sabemos en este torneo, ¿verdad? ¿Es el mismo Camarillo que has hecho? Sí, sí, si bien ha habido cambios, la mayoría de los jugadores son los mismos y por todo ya en Rubado, nos conocemos y nada. Eso habla de que se ha mantenido un buen grupo y creo que sí se ha respetado en los últimos años de que el equipo ha sido protagonista en el torneo. José Carlos, se habla mucho, por ejemplo, de ese tipo de inactividad competitivamente hablando, ¿no? Desde viernes, que pasarán tres semanas sin actividad competitiva. ¿Cuánto cambia eso de hacer un partido de fogueo a hacer un partido de día por punto para que otros equipos se creen en torneo de la Copa? ¿Cambia mucho el asunto? Obviamente que cambia, porque en definitiva cuando uno juega por cosas o por puntos, la exigencia es extra, es una exigencia extra, perdón, a la hora de jugar. Pero va a estar en nosotros tomar los partidos de fogueo y los días de preparación para el inicio del torneo de la mejor forma posible, sabiendo que tenemos que entrar en un pie derecho tanto a nivel internacional como a nivel local. Entonces, nosotros tenemos las cosas muy claras y más allá que estemos en un torneo en este momento, cada torneo se toma con la seguridad que se merece sabiendo que es una muy linda responsabilidad por delante. José, se conoce poco, por ejemplo, del caso del Valencia, que será el primer partido desde la Copacaba. No sé si el fútbol haitiano dio una referencia ya, por ejemplo, en Copa Oro, de cómo es, si sirve de algo, ¿no? A ver, listo, por ejemplo, llegué al fútbol haitiano. Yo creo que sí, porque en definitiva el nivel de cada selección es el reflejo de la Liga, de su país. Entonces, si bien el Mundial ha accesado muy poco del equipo que nos vamos a enfrentar, creo que tuve demostrado en la selección que, no sé si no estoy mal, la Haití empató por empató con Italia y ha sacado resultados importantes, entonces eso habla de que no va a ser nada fácil para nosotros el partido en el final que tenemos que jugar de visitas con él y de la gente puede recibirlos aquí en casa. Entonces, sabiendo todo eso, nos hemos preparado y nos estamos preparando para obtener un buen torneo en el campo de ambos lados, a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Has asumido ese rol del líder otra vez, José Carlos, en el equipo? No, cada uno tiene un rol en el equipo y eso siempre hay que respetarlo. Yo, como dije, en su momento, yo vengo a cortar desde el lugar que me toca y saber de que aquí siempre se ponen las cosas personales o individuales del lado, siempre se pone el grupo por delante y para eso estamos, para el programa y para el portón. ¿Cómo ven las nuevas incorporaciones que ha tenido en el equipo? ¿También están adaptándose bien? Sí, se están adaptando bien, todos somos los jugadores, todos son conscientes de que viene un equipo que queremos ser protagonistas del torneo, entonces se ha acoplado con todo el mundo muy bien. Es obviamente que se ha facilitado porque lo dije anteriormente, todos somos jugadores y saben bien lo que quieren. Entonces, eso hace que el grupo se les ha preguntado de muy buena forma y se trabaja de la forma que lo estamos haciendo. ¿Listo? Gracias. Gracias. Gracias.